Muy buenas a todos, aquí es Capitán Tocino y estamos en un nuevo juego de Morph chicos que me llamó bastante la atención porque están súper súper épicas Así es de que el día de hoy me van a acompañar a descubrir dónde se encuentran, miren ahí hay un pelotocino, lo alcancé a ver eh, lo alcancé a ver chicos Así es de que pónganse cómodos, vayan dejando su hermosísimo like y ayúdenme a compartir el videíto si son nuevos no olviden suscribirse y activar la campanita Porque esto se va a poner buenísimo chicos, aquí vemos al Dr. Fluffly Pants, algo así se llama ¿no? Diario se me olvida cómo se llama este osito Y vean las skins que hay chicos, oh my god, bueno hay unas que conseguimos uniéndonos al grupo, invitando a los amigos Pero vean las demás, tenemos a Víctor, tenemos a Napnalina, tenemos un montón de skins, wow miren aquí está Coach Pickles Aquí está Shark Lee y tenemos también por acá este no sé quién sea el moradito, wow cuéntenme si ustedes saben cómo se llaman todos estos personajes Tenemos un bambán que dice pase de juego, al parecer ese lo tenemos que comprar con Robux Este de aquí de la derecha, de hasta arriba me llama la atención ¿Quién es ese personaje chicos? Si ustedes saben díganme en los comentarios, vamos a empezar a buscar porque el juego se ve bastante épico Miren, voy a activar el sonido, es que había una musiquita ahí en el lobby, miren esta, wow, vean las skins Vean qué épicas están, oh my god, este compañero quiere hacer un parkour pero creo que le va a costar Vean, y vean este, este es el que les digo que no sé quién es chicos, parece uno salido de Monsters Inc Y a ver, se está dando un chapuzón por aquí, aquí habrá algo, vamos a ver, vamos a explorar si por aquí hay algo Eh, por acá lo puedo pasar, bueno no, al parecer no había nada en la alberquita, aquí tenemos un Miren, esta es la skin que les digo, wow, está épica, dos más dos, pues cuatro Ajá, y aquí presiono cuatro y puede entrar, wow, somos bastante listos mis tocinillos, no hay na, no hay pasaje aquí dice Ok, entonces nos vamos por el otro lado, vamos a explorar por aquí, wow, ¿qué hiciste? Bien, tenemos un skin chicos, wow, espero esa canción no tenga copy chicos, tenemos la skin, ¿cómo se llamaba? Este compañero, díganme en los comentarios si ustedes saben cómo se llamaba, miren, está increíble chicos Me encanta el diseño de este juego, por eso dije, miren aquí está Víctor, tal Víctor, así se llama, ¿no? Pero creo que esto es para comprarlo con Robux, los que dicen VIP, pues nosotros no vamos a comprarlo, vamos a explorar mejor Miren como esta cueva que se ve súper épica Este juego está súper padre chicos, se los voy a dejar en la descripción para que ustedes también lo puedan jugar Me voy a subir al trenecito, oh my god, vean esto Para que ustedes también consigan sus... ah, yo lo manejo chicos, o no Bueno, voy un poco chuequito, no sé qué está pasando Creo que, creo que no sé manejar trenes chicos, pero bueno Aquí tenemos otra skin, miren, llegamos a otra, es que quizás es tu portal ¡No! Me metí al portal chicos No quería agarrar, el tren llegará, bueno, ni modo, nos vamos caminando Creo que me voy más rápido sin el tren chicos, miren, viene de regreso Y lo maneja el fantasma, porque no va nadie chicos Pero bueno, igual lo maneja bastante chuequito el fantasmita, eh Vamos llegando Y ahora sí vemos la insignia de nuevo ahí chicos La vamos a tomar y vamos a ver de quién se trata ¿Qué pasó aquí? ¡Uh! Es un conejito Se llama Liebre de Breaking Bang ¿Esta liebre sale en Garden of Bambam chicos? Creo que no Pero está bastante épica, ¿no lo creen? A ver, díganme si ustedes conocen esta liebre Porque yo jamás la he visto Está bastante, bastante chistosa Me gusta, eh, la verdad es que me gusta Y bueno, vamos, ay, me había salido en el tele por verdad Pero bueno, ya me vine caminando chicos El capito, sí, no, no, se le prendió el foquillo A ver aquí qué pasa Ok, vamos para abajo ¡Wow! ¡Qué juego tan dinámico! Me está encantando Y acá ya había una skin, eh Miren esa cabeza de Doge ¿Esto qué es compañero? A ver ¡Wow! ¡Señorita Luna! ¡Sí! ¡Agarramos a Miss Luna chicos! ¿Dónde está Miss Luna? ¡Vean! ¡Vean esto! Está... ¡Uh! ¿Qué se escuchó? ¿Se escucha algo chicos? Está impresionante esta skin Me encanta compañero Miren cómo brilla La verdad es que el juego me está gustando bastante Mis tocinillos Vamos a brincar por aquí Vamos a hacer este parkour con cuidadito Dijo Monchito Y... Ah, es para regresar solamente ¡Ah no! ¡Aquí hay una! Miren en el hielo ¡Wow! Tenemos a Cazador Este es Hunter, ¿no? Sí, tenemos al Cazador chicos Vamos a ponernoslo Miren esto Parece que se está derritiendo chicos Y bueno, vamos a ver si... A ver por acá Ok, voy a entrar a esa puerta chicos Voy a entrar a esa puerta Vamos a intentar hacer este parkour ¡Qué bonitos colores! ¡Eh! ¡Me encanta! Me teletransporto... ¿Qué es esto chicos? ¡Wow! ¡Vean eso! ¡Vean esto! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡La puerta está abierta dice! ¿Cuál puerta? ¡No! ¡Se va! ¡Se va chicos! ¡No! ¡Me caí! ¿Vieron eso? Eso está increíble Y me regresaron al lobby chicos ¡Oh my God! A ver No sé cómo obtener eso Miren, aquí necesitamos una llave amarilla Vamos a ver dónde se encuentra esa llave amarilla Este juego está de loco chicos Miren Interactuar ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Un gigante! ¡Me ayuda a quitar la reja chicos! ¡Eso está bastante cool! Y tenemos nuestra otra figura ¿Quién es? ¡Chica Garden! ¡No sé quién sea chicos! ¡Vean esto! Es una combinación Parece napnalina Con alguien más Chicos ¡Viren cómo camina! ¡Me encanta chicos! ¡Me están encantando el juego! ¡Oh my God! Vamos a ver si de estas piedras Podemos hacer algo Bueno, creo que por aquí no Vamos a rodear un poquitín Esto Ah sí Fue lo que hicimos ahorita chicos Pero ¿Cómo será que? Agarro esa skin ¿O será de aquí abajo? ¡Oh! ¡Es de aquí abajo! ¡Perfecto! Agarramos a este osito Que parece de gomita ¿Cómo se llamaba chicos? Se me olvidan todos los nombres Es que ya son un montón de personajes Recuerden que todos estos personajes Ya los he desbloqueado chicos En otro juego El de Garden of Batman Rockplay Para que vayan a verlos ¡Miren qué bonito! ¿Tienen jumpscare? ¡Sí tienen jumpscare! ¡Miren! ¡Listo como bebé chicos! ¡Me encanta! A ver ¿Va de nuevo? ¡Wow! A ver Vamos a probar los otros ¿Vale? Nos vamos a poner A ver Nos vamos a poner A este de aquí Y vamos a poner su jumpscare ¡Tiene músico y toda la cosa chicos! A ver Vamos a ponernos a Miss Luna El jumpscare por favor Ok Ella nomás se mueve chicos Ella nomás se mueve ¡Perfecto! Vamos a ponernos a cazador A ver el jumpscare ¡Uy! Ese sonido Si está medio terrorífico ¿No? Se escucha medio extraño Vamos a ver Este de aquí ¡Miren! Está súper personalizado Los jumpscare Y de ahí Al conejito Si tenemos el conejito ¡Uy! Se escucha aterrador Chicos A ver Por aquí vi un helicóptero Ok Se lo acaban de llevar ¡Uy! Aquí hay una insignia ¡Perfecto! Tenemos hoja de breaking ¿Y esto qué es compañero? ¿Este quién es? Vean esto Está súper raro ¡Wow! Me encanta Vean los colores que tiene A ver Vamos a ver el jumpscare Ok Como una gomita Está súper padre chicos Mira aquí está mi hermanito ¡Hola hermanito! ¡Abacho! ¡Abachito! Ok Aquí Excavar Vamos a excavar Perfecto Perfecto Y tenemos otro ¡Uy! Tenemos al brócoli A Victor Tal O tal Victor Así se llama ¿No? ¿O será que estoy haciendo el ridículo? ¡Wow! Este brócoli Me encanta Chicos Este juego Me está gustando Un Pero un Montón ¡Mian! Vamos a ver El jumpscare Claro que sí Ok Este baila Muy facherito ¡Miren! ¡Miren esa anamnalina Se está arrastrando! ¡Vean eso! ¿Cómo hizo eso el compañero? Se vio bastante creepy Este juego está súper chido Ya hemos conseguido bastantes bastantes Morph Nos hacen falta algunas ¿Y qué creen chicos? Vamos a dejar este primer capítulo hasta aquí Nos iremos volando en ese helicóptero Y haremos muchísimas más aventuras en el segundo capítulo Pero todo depende de ustedes Acá estoy viendo otra Morph La voy a agarrar de una vez ¡Y la bambalina que vimos! Así es de que chicos Entre más likes ¡Vean! ¡Qué extraño! ¡Oh my god! ¿Pero por qué va así compañera? Es porque en un capítulo La golpearon ¿No? Es porque cayó Y se va arrastrando O no lo sé chicos Esto está bastante raro Vamos a ver el jumpscare Ok El jumpscare está Miren me está comiendo el compañero ¡No! ¡Ayuda! Me ha comido Sáquenme de aquí chicos Ok Me atrapó ¿Eh? No me puedo mover Y es en serio chicos No me puedo mover Me tiene atrapada ¡Oh my god! ¿Qué está pasando? Ok Esto se puso bastante extraño chicos Así es de que si quieren el capítulo 2 Dejen su hermoso like Compartan Y si son nuevos Suscríbanse Y conseguiremos Las morphs que nos faltan Miren allá veo Anapnalina ¡Wow! Está súper chido Este juego me encantó Y todo depende de ustedes Si quieren que los siga atrayendo al canal Ya saben que los quiero un montón Y los veo en un próximo video ¡Bye bye! Ok compañero Creo que Creo que dice que no Que no me va a sacar de su boca Estoy atrapado Ha sido el fin de Bambalina ¡Suscríbete!